Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo, soy Roger González y en esta ocasión tengo el gusto de estar con una gran mujer y me encanta contar historias de mujeres que son de verdad dignas de contar esa historia que las ha llevado a donde están el día de hoy. Tengo aquí en la mesa y en Comunidad Wimo a Rosalinda Bueso. Bienvenida, Rosalinda. Hola, qué gusto, qué gusto saludarte y muy feliz de estar aquí contigo. ¡Qué increíble el acento! ¡Sí! ¡Venga! ¡Honduras! ¡Honduras, así es! Toda tu vida, ¿cuánto tiempo estuviste por ahí en Honduras? Mira, pues toda mi niñez. Bueno, mi primera infancia no porque mis papás estaban estudiando en América del Sur. Sí. Estaban en Buenos Aires, entonces de uno a cinco años estuve en Buenos Aires y luego de cinco a treinta años en Honduras y a partir de los treinta años en México. ¿Cómo es Honduras? Yo he tenido la oportunidad, Rosalinda, de estar en Honduras solo de trabajo, nunca de turista. A ver, cuéntame. Es decir que no conozco a Honduras. Sí. Pero sé que es un país maravilloso. Es un país maravilloso, tiene una vegetación hermosísima, la gente es muy cálida, se entregan mucho a ti, son muy amorosos. Muy alegres, ¿no? Y muy alegres y las mujeres también son muy lindas de todo que sí, corazón, sí, mi vida. A veces hay gente que sí se confunde un poco, pero lógico porque son extranjeros, pero sí son muy cálidos. Es un país pequeño, pero con muchísima riqueza también cultural, gastronómica, en muchos aspectos, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo es vivir en un país pequeñito? Mira, es un país pequeño, como tú sabes, una sociedad pequeña también es como que todo mundo te conoce. Sí. Entonces sabe quiénes son tus papás, quiénes son tus hermanas, entonces es muy bonito, aparte porque sus mismos hijos o hermanos son la misma familia. Entonces son muy conservadores. Hay, pues, como en todos los países, hay clases de escasos recursos, ahí tenemos gente que es muy luchadora. Es un lugar muy montañoso, lo que es Tegucigalpa. Es muy montañoso, entonces todo es subida, bajada y con curvas, pero es un lugar muy lindo para vivir. Disfrutas mucho la comida maravillosa, que eso es lo que más, cuando hemos ido. Y lo que extrañas, ¿no? Fíjate que sí, pero aquí entre tú y yo y los que nos están escuchando, siempre me traigo las cosas favoritas. Pasó lo mismo conmigo viviendo en Argentina, que mis maletas en lugar de ropa llevaba frijoles, chilorio, las salsas. Igualmente. La comida es algo que te acompaña toda la vida, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Te identifica con tus raíces. Sí. Te recuerda momentos, digamos, yo cada vez que siento el aroma del café, me acuerdo de mi abuelito. Claro. ¿Me entiendes eso? Y dices, sí, me acuerdo cuando lo hacía, el cafecito. Entonces, esos momentos te hacen conectar a ese tiempo que tú viviste y claro que siempre son momentos muy contentos, muy alegres. ¿Cómo fue tu infancia, Rosalinda? ¿Cómo está integrada tu familia? ¿Qué recuerdas de eso? Mira, tuve una infancia muy bonita. Somos cuatro hermanos, tres mujeres y un varón, donde el varón es el último. Entonces, ya te imaginas, es el consentido de las hermanas. Mi mamá, una mujer muy amorosa, muy entregada, dedicada a sus hijos, pero también una mujer que trabajaba apoyando a mi papá también. Sí. Porque al momento que ellos deciden casarse, pues estaban terminando sus estudios. ¿Eran muy jóvenes entonces? Sí. ¿Qué edad tenían? Bueno, estudios de universidad, las especialidades. No, mi mamá creo que tenía 25. ¿Joven? Sí. Y mi papá 27. Cuando decidieron casarse, muy entregados, muy luchadores. Bueno, nos sacaron adelante a todos. Mi papá viene de una familia de médicos. Mi mamá también del lado de, de, de parte de, de mamá, pues doctores en química y farmacia. Entonces, siempre como que la salud, siempre estuve involucrada en mi casa. Mi papá con la especialidad de oftalmología. Mi mamá, lo que es en química y farmacia. Sí. Eh, pero trabajaban los dos, pero nunca nos dejaron. Bueno, mi mamita, ya no, ya no cuento con mi mamá y hace un año que falleció. Entonces, pues estamos con mi papá lo mismo rodeando, pero mi mamá siempre estuvo en los momentos más importantes de nuestra crianza. Los momentos especiales, bueno, cuando se te cayó tu primer diente, o tu primera muela, o que, bueno, cuando, cuando ya desarrollas como niña, siempre te hacía una fiesta de todo, de todos tus momentos especiales. O cuando te graduabas, siempre te llevaba como de globo. Siempre era, eh, era una maravilla festejar. Muy, muy mamá, muy mamá. Muy mamá, muy, exacto. Muy mamá y siempre muy pendiente de nosotras. Eh, cuando me recuerdo, tengo, tengo recuerdos muy lindos porque siempre que llueve. Sí. Mi mamá lo que hacía, cuando llovía, lo primero que decía, no, apaguen la tele, apaguen todo porque puede, puede generarse electricidad. Y no, vénganse todos a la cama. Nos preparaba una limonada, nos acostaba en la cama y nos contaba historias. Entonces, son esos momentos que siempre que escuchas la lluvia también te conectas con esa emoción. Entonces, son momentos que cuando, bueno, ya, ya mi mamita ya trascendió, pero siempre la tienes presente. Claro. Y sientes como que se te comunica contigo en todo, en toda etapa de tu vida. ¿Qué papel jugabas en, en los hermanos? Porque siempre el hermano mayor es el responsable, generalmente el chiquito, ya me dijiste que es el chiqueado, el consentido. Tú, ¿qué papel jugabas en ese juego de hermanos? Mira, yo soy la segunda de mis hermanas. Siempre tuve ese papel de protectora. Yo creo que hasta el día de hoy. ¿Sí? Sí, de protectora. Mi hermana mayor, una mujer muy alegre, muy entusiasta y todo, pero siempre yo tenía como, como que esa misión, no tengo que cuidar a mi hermana. Es de personalidad, supongo, no. Pero yo decía, pero ahora que ya te está hablando la grande, no, 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 tu niña interior, dices, ¿pero por qué? Si la que te tenía que cuidar era ella. Claro. Entonces siempre me, la cuidaba siempre pendiente, lo mismo con mis hermanos, un poco como más responsable. Y, y teníamos una hermosa relación, definitivamente. Pero si siempre, yo, ella era como mi mamá, un ejemplo de, de mamá chiquita. Sí. Pero yo era como que la cuidaba. Yo era el papel de papá. Claro, claro. Por decir. La protectora, la que, no, tienes hambre, eh, quieres algo, no sé, muy bonita relación. ¿Recuerdas cómo, Rosalinda, eras de, de, de pequeña? Digo, ya me dijiste, ¿qué papel jugabas dentro de la familia? Sí. Pero, ¿qué personalidad recuerdas? ¿Cómo eras de, de, de chiquita? Mira, muy soñadora. Me recuerdo. ¿En qué soñabas? Mira, soñadora. Yo, yo soñaba ser primero bailarina de ballet, por supuesto, y me encantaba cantar. Ok. Me recuerdo que mi papá me decía, niña, deje de estar cantando esas canciones que son de canciones de adulto. No le hacía caso. Me iba con mi radio y me iba al jardín a cantar y empezaba a cantar, a cantar. Me encantaba cantar. O sea, tienes esa vena artística. Sí. Sí, creo que sí. Tal vez en alguna vida pasada lo ejercí, pero me encanta. Y chiquita lo disfrutaba. Me encantaba escribir. Eh, me encantaba estar en contacto con la naturaleza. Me sentía como que, como acogida y como que me estaban escuchando. Sí. Siempre tú sabes que uno de pequeña dices, eh, hay tus seres, los seres invisibles o los, o los duendecitos. Sí, claro. Siempre estaban con uno. Entonces, sí, como que hacía mi pequeña familia. Eh, sí, era un poco como solitaria, ¿no? Mis amigas, mis hermanas, eh, mi confidente, mi mamá. Todo lo hacíamos juntos. Entonces, tuve una niñez muy linda. Muy linda, mucho amor. Lógico, ¿me entiendes? Mis papás creciendo, pues, teníamos también ciertas carencias, como todo mundo, pero siempre nos hicieron momentos muy especiales. Muy especiales. ¿Eras estudiosa, Rosalinda? Sí, creo que sí. ¿Buenas, buenas notas? No tanto. Ok, ¿y en la primaria, secundaria, hasta cuándo? Porque en algún momento vamos a acabar en que sí eres muy estudiosa. Fíjate que todo lo que fue mi primaria, hasta quinto grado, sí como que me costaba. Sí. Porque, eh, me acuerdo una profesora que tenía, yo escribía, era la primera que terminaba los dictados. Sí. Y yo me escribí y de repente, era la primera que terminaba y me decía, déjame ver, y escribía todo al revés. Me dice, a ver, pero ¿qué tienes? ¿Por qué escribes todo al revés? No, no sé. Entonces, me hacía sentir mal, hasta que mi mamá le dijo, no, lo que pasa que ella es, debe de ser zurda, es zurda. ¿A qué edad se descubrió eso? Pero imagínate, yo estaba en segundo grado. ¿Y no habían descubierto qué era? ¿Y si era zurda? Sí era zurda, pero mi mamá sí sabía, pero la maestra me hacía escribir con la mano derecha. ¡Claro! Y al momento que yo escribía, yo dije, perfecto, pero te escribía todo al revés. Sí, 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 sí. Que tú lo podías poner en, en el espejo y lo leías tan fácil que decía, entonces, no, 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 es que usted tiene algún problema, debe de tener su hija. No, es que mi hija es zurda. ¿No están acostumbradas en la, en las escuelas de, de estar con alumnos zurdos? No, no. Y me decía mi mamá, no, mira, cuando yo era chiquita, a mí me obligaban a escribir con la mano derecha. Y quizá que también era zurda. Y mi mamá era zurda, entonces, porque lo, como que lo, no lo miraban bien. Sí, 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 sí. Entonces, me dijo, no, eso es totalmente erróneo. Claro, tú eres zurda, escribe con tu mano izquierda. Perfecto. Entonces, eh, eh, me encantó mi periodo de escuela, pero sí tenía como mis altibajos porque entré muy pequeña a la escuela. Sí. Porque como mi hermana iba a la escuela, yo le decía, yo le decía a mi mamá, yo quiero ir también. Y dieron autorización en la escuela. Entonces, de tanto que insistí, tanto que insistí, que dijeron perfecto, sí, que vaya también a la escuela. Entonces, empecé muy pequeña, entonces, como que te cuesta más. Sí, claro. Y, eh, ya empecé a sacar muy buenas notas a partir de quinto grado. Ok. Entonces, ¿sabías que, sabías que quería ser de, de niña? A que, o sea, me dices bailarina, pero ¿tenías una, una idea de a lo que te ibas a dedicar? Mira, eh, siempre me encantó la idea de viajar. Yo decía, no, yo quiero conocer todo el mundo, viajar y experimentar y todo. Entonces, yo decía de pequeña que quería ser embajadora. Desde pequeña. Desde pequeña. Tenías algún tío en la, en la diplomacia. Mira, tuve un bisabuelo, tatarabuelo, que fue presidente de mi país. Eh. ¿Quién era? ¿Te acuerdas? Se llamaba Francisco Bueso, igual que mi papá. Fue, fue presidente. Sí. Guau. Sí. Fue presidente, creo que un, un corto tiempo, porque tú, eh, ciertos tiempos eran controlados y después, pues, los golpes militares y ya sabes, pero sí fue. ¿Y tú sabías eso desde pequeña? Sí, mi papá nos contaba toda la historia. Entonces, ¿la política estaba dentro de la conversación familiar? Mira, sí, mira, no tanto, pero yo siempre fui muy rebelde. ¿Sí? Ay, sí. Siempre, mi papá tal vez. ¿Pero qué es para ti rebelde? Porque para mí rebelde puede ser una cosa y para ti otra. No, digamos, en la rebeldía de aquel entonces es que dices, ok, quiero que te leas este libro y si no te lo lees, no sales. Ok. De tu cuarto. Bueno, ok, me quedo en mi cuarto, no lo voy a leer. Ajá. ¿Pero por qué? Porque me estás obligando a que lea un tema que no me interesa. Ah, tenías carácter. Sí, sí, sí. Mucho carácter. Ok. Entonces, si no, necesito que te ponga, no, es que no me gusta. Entonces, siempre había ese, ese, ese roce con mi papá, porque mi papá es un hombre muy estricto. Sí. Muy enchapado también a la antigua, imagínate. Ajá. Entonces, no tienes que, no, pero tienes que hacer esto. ¿Por qué no me haces caso? No, es que no quiero. No me gusta ese tema, no quiero hacer eso. Pero por qué no, a ver, o te peleas con alguien, ¿por qué no le vas y le pides? No, porque fue, fue la persona que me agredió. No, yo lo agredí a él. Entonces, era una dinámica que nunca hacía caso. Sí, sí, sí. Por decirte, eh, fui la que salí a estudiar fuera, que aprovechaba de los campamentos de la escuela, aunque eran dos días, pero me dejaban, ¿me entiendes? Fui la, como decir, la que, la que salió del cascarón. Ajá. La rebelde de los hermanos. La rebelde en ese, en ese sentido. Claro. ¿Verdad? Porque ya, ya, de otros tipos de rebeldía, de, de, de locuras, yo creo que era mi hermana mayor. Ok. Pero de cosas buenas. Y echando de cabeza a la hermana. Sí, exacto. Le mandamos un saludo. Sí, sí. Hola, Cali. Por decirte, que decían, ¿quién, quién hizo eso? No, Rosy. Ajá. Entonces, yo decía, bueno, pues, me quedo callado. No, sí, fui yo. Entonces, era a mí que me, que me castigaba. Ese tipo de travesuras, no, de travesuras, no travesuras más grandes. Fuertes. Pero sí. Y la chiquita, pues, era un ambiente como que la, yo la cuidaba. Claro. Y lo bueno era que yo le decía, Vivi, ¿te quedas sentada acá? O le decíamos, y ahí se quedaba toda la tarde. Claro, no tenía el carácter ese para competir. No te decía, porque estaba pequeña, estaba pequeña. Claro. Y el chiquito, pues, ya te imaginas, era el peluche de todas. ¿Qué estudiaste en la, en la universidad, Rosalina? Mira, empecé primero sacando técnico superior en administración de empresas. Ajá. Y ventas. Sí. Después, porque no había la carrera que a mí me gustaba. Tú querías viajar. Ese era tu propósito en la vida. Exacto. Era viajar. Muy bien. Entonces, dije, no estaba, no habrían, no habían abierto la carrera que a mí me gustaba. Ajá. Anteriormente a eso, yo me había ido, eh, dos años a Suiza. Porque dije que. ¿De estudios? Sí. Dije, voy a aprender el francés, voy a aprender también a, a cocinar. ¿Fue fácil irte a, a Suiza o tuviste que hacer. Mira, mira. Beca o algo por el estilo. Fíjate que, eh, me inscribí en un programa que te ayudan a los estudiantes. Ajá. Ajá. Donde te dan la seguridad de que vas a estar bien, bien acogido, que te enseñan, te dan la oportunidad de ir a una universidad. Con una familia. Con una escuela. O a una escuela con una familia. Entonces, eso como que me dio más seguridad. Y dije, si no lo hago, voy a estar muy, como te digo, dependiente de mi mamá. Ajá. De mis hermanas, porque todo éramos, éramos, éramos unos mosis. Todas, estábamos juntas siempre. Sí. Y dije, y sentí que no era sano. No, ¿me entiendes? Sin ofender y sin nada, pero dije, no. Hay un momento de la vida en la que tienes que despegarte de la familia. Y dices, porque están tomando otras personas, están tomando mis decisiones. Claro. Y eso es lo que te afecta. Entonces, dices, no, a ver, eh, si, si a mí me gusta el, este chico, no, 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 no quiero que andes con él, mejor anda con él. Mira, que es más guapo, ¿me entiendes? Es mucho, muy parecido a las familias mexicanas, ¿no? Sí, típico. Que papá, mamá te dicen con quién, cómo. Exacto. Muy controladores. Sí, sí, exactamente. Pero es cultural. Es cultural. Y lo mismo, las hermanas siempre, pues, quieren lo mejor para ti, pero no saben si en realidad están involucrados esos sentimientos. Sí. Entonces, dije, no, tengo que aprender a tomar mis propias decisiones. ¿Y por qué Suiza y no otro país? Te llamaba la atención. Mira, mira, me encantaba el francés. Ok. Entonces, ahí te daban la posibilidad de que te podías ir a Suiza. Te daban varias opciones de países. Sí. Entonces, yo le dije, no, yo quiero aprender el francés. Si no es en Francia, puede ser Bélgica o puede ser Suiza. Sí. Perfecto. En la parte francesa. Perfecto. Pero es que Suiza es muy complicado. No importa. Yo quiero eso. Y de todo lo que aplicamos, quedamos tres en Suiza. Por calificaciones. Por calificaciones. Entonces, para mí fue una maravilla. Y cuando yo le dije a mi mamá, me dice, pero ¿cómo te vas a ir? Sí, mami, es una bonita experiencia. Y mi papá desde un principio, no, 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 no te vas a ir. De aquí no se mueve. No te vas a ir. De Honduras no vas a ir a ninguna. Muy protector, muy protector. Claro, claro, claro. Imagínate, con tres mujeres. Sí, sí. Y aparte mujer. Mujer, exacto. No, no, no. Aquí se queda. Entonces, yo, mamá, ayúdame. Mami, ayúdame para poder tener esa experiencia tan bonita. O sea, tu mamá, la ayuda era que tu mamá hablara con tu papá y convenciera a tu papá para que te dieran permiso. Típico, típico. Claro. Y así fue. Yo me recuerdo que eran dos noches antes. Yo estaba preparando lo que era el equipaje. Y, no, es que tu papá, mami, ya, mamá, ya tenemos todo. Está bien, sí, ya te dijo que sí, pero ve a hablar con él a ver qué te dice. Entonces, no, entonces, papi, está bien. Siempre tienes que ser tú la necia. Pero sí me dejó. Y me sirvió muchísimo. ¿Cómo fue tu llegada a Suiza en otro país? ¿Primera vez tan lejos? Sí. Primera vez salir de mi país. En ese, en sola. Sí, 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 sí. Porque siempre vas con la mamá, con el papá. Y también por las cuestiones de trabajo de mis papás, no era que salíamos tanto. ¿Y cómo lo viviste? Mira, fue una experiencia maravillosa. Claro, porque te abre otro panorama. Es otra cultura, otra manera de pensar. Claro, claro, te da miedo. Porque en ese momento sí te involucran todo tipo de emociones. Eras muy de casa. Muy de casa. Extrañabas, supongo, a tu familia. A tu familia. Demasiado, muchísimo. Y sabes que decía, no, perfecto. Voy a dejar aquí mi equipaje, todo listo. Mañana me voy. Y me dormía. Bueno, voy a sacar para el día de hoy. Me voy mañana. ¿Me entiendes? De eso que ibas dándole prórroga, arreglar tu equipaje y quedarte. Hasta que dije, ya, aquí me quedo. Entonces, empecé a tomar decisiones de cómo tomar el autobús, de cómo tomar el metro, de dónde tenías que ir, cocinar, interactuar con otras personas, que es un idioma que no lo manejabas. Y lo primero que te dicen es darte todo lo que tienes que hacer. Los movimientos. Tienes que ir acá, acá, acá. Aquí están los papeles de la universidad, de la escuela. Mira, aquí te hay. Y dices, a ver, ¿cómo? Si yo nunca salí de mi casa. Claro. No sabes. Entonces, es de eso de que volver a tener esa confianza en ti misma y decir, claro que lo voy a lograr. Entonces, empiezas a crear esa confianza. ¿Cuánto tiempo estuviste allá en Suiza? Mira, año, ocho meses. Fue mucho, ¿no? Sí. Y no me quería regresar. ¿Qué aprendiste de la cultura? Yo estuve fuera diez años en Argentina. Sí. Te platicaba antes de entrar. Sí. Coincido y me siento identificado con todo lo que dices porque es verdad. Muchas veces necesitas salir de tu casa para conocerte. Así es. Porque, claro, todos opinan de ti, pero nadie sabe en realidad cómo tú eres. Bueno, tú misma. Exactamente. A veces ni tú sabes cómo eres hasta que tienes la oportunidad de salir, ¿no? De salir de tu casita. De esa casita. Y ahí mismo te das cuenta toda la enseñanza que te enseñan tus padres. Todo lo que te decían. Los valores, sobre todo. Todos los valores. Ahí empiezas tú a practicarlos. Y fue una experiencia maravillosa. Aprendí muchísimo. Me encantaba cocinar, que la jaclet, que le fondue y todo. Entonces, lo aprovechaba y aprovechaba en ese entonces porque era el tiempo de las estampitas. Sí, 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 sí. De las cartas y de todo. Entonces, era como algo más romántico y que le ponías perfume cuando la mandabas para tu mamá. O tus amistades. Y esa conexión que se ha perdido. Porque ahora es como más sencillo con el celular, pero no era lo mismo sentar. Costaba más trabajo la comunicación con la gente. Pero era como más... Yo leía la carta de mi mamá y yo sentía que la tenía al lado. Sí. De eso que sientes la emoción. ¿Llegas a extrañar una noche mucho a tu familia de querer regresarte o no te pasó nunca? Sí, las primeras noches. Querías regresarte. Sí, 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 qué horrible. ¿Qué sentías? ¿Miedo, nervios? Mira, es como que te sacan de tu zona de confort. Y te dicen, a ver, pajarito, vuela. Y dices, sí, ¿qué hago? Y te sientes, ¿y cómo? Y si hago esto, ¿qué pasa? Y si no me sale bien lo que tengo que hacer. Y si me pierdo. Y me voy al otro lado donde hablan alemán y no hablo alemán. Muchas cosas que de niña, pues, señorita, pues, no lo... Te da miedo porque no has salido de un lugar así. Claro, y primera vez que viajabas así, sola. Sí. Pero ya poco a poco como que vas agarrando... Y me acuerdo que la primera persona que estuvo conmigo se llamaba Jocelyn. Era una chica de Portugal. Sí. Y claro, yo español y ella portugués, pero medio, medio nos entendíamos. La pasenté un poquito. Entonces, ella me trataba de orientar y me decía, no, mira, no te preocupes, es por acá. Con lo que nos podíamos comunicar. Muy linda. Nunca se me va a olvidar. Sí. Que fue muy jovial de llevarme y me dicen, no, ven, mira, es por acá, es por allá. Entonces, así empecé. Y ya después, ya no me quería regresar. Creo, creo, Rosalinda, que esa experiencia y la gente que está escuchando y que ha tenido la oportunidad de estudiar fuera de su país, te entra el chip de conocer la cultura de todos los países del mundo. Así es. Porque seguramente en Suiza conociste la portuguesa, los españoles y de otras partes o otras nacionalidades. Así es. Que te despierta ese interés de querer conectar con otras personas de otros países del mundo. Y te dan ganas de recorrer el mundo entero. Pero lo más importante que aprendí era a conocerme a mí misma. ¿Qué te enseñó la vida en esa etapa de tu vida? Mira, me enseñó de qué era lo bueno, qué era lo malo. De tomar mis propias decisiones. De que una mal decisión te podía llevar a varias consecuencias, que no lo eran. De no forzar el destino. Que si algo pasaba y te volvía, bueno, digamos, que querías salir a algún lado, tenías un examen y por X o Y razón que dejabas el cuaderno, que dejabas la mochila. Cualquier tropiezo era decir, a ver, ¿por qué está pasando? Exacto, a lo mejor es que no quiere algo, el universo no quiere que tú tomes esa acción porque puede pasar algo. Es como tener las antenitas alerta, ¿no? Sí, sí. Y empecé a escuchar también mi niña interior. ¿Me entiendes? De saber, no, eso no, no vayas a hacer esa travesura porque no es. Tienes que estar muy consciente de escuchar tus emociones, de saber qué es lo que necesitas y de cómo interactuar con los demás. Y si no sabes, pues, de quitarte la pena y hacerlo con mincas. Claro. Eso, de poder sobrevivir en cualquier circunstancia. ¿Cómo te sentías, Rosalinda, al regresar otra vez a tu país después de haber vivido esta experiencia? Ay, horrible. ¿Sentías que ya no encajabas? Sí. Primero se burlaban de mí. Me siento identificado. Sí, exacto. Volteo a ver aquí a la gente. ¡Ah! ¿Sabes qué? ¡Dime más de mi vida! Sí, exacto. Mira, me sentía como, ok, ahora ya vuelve el control, la responsabilidad. Aparte me decían, ¿es que ya se te olvidó hablar español? No, le digo, no es que se me olvidó hablar español, pero llevas tanto tiempo hablando otro idioma. ¿Aprendiste bien el francés? Sí, lo aprendí muy bien. ¿Lo dominaste? Sí, lo dominé. Entonces, pasas hablando otro idioma y de repente llegas, hay ciertas palabras que, sea como sea, se te olvidan. Oye, un año y ocho meses más o menos, ¿no? No vuelves a tener esa destreza de hablar tan fluidamente. Y me decían, ahora es que ya se te olvidó. ¡Wi, wii! ¡Wi, wii! Ya se te olvidó. No, le digo, entiendan que es un proceso de volverme a adaptar a esta vida. Mira, ¿y cuáles eran tus nuevos propósitos una vez que habías terminado tus estudios en Suiza? Mira, irme nuevamente. ¿Querías regresar allá? No tanto, pero dije, no, sí me gustaría. Ya conocí lo que es experimentar, estar en otro lugar. Como que me sentía que donde yo estaba no iba a crecer lo suficiente. ¿Qué querías ser o qué soñabas ser? Mira, aparte, yo soñaba, bueno, aparte de viajar, sí, siempre quise tener una responsabilidad importante. Donde yo podía poder ayudar, donde podía ser escuchada, donde tenía herramientas para poder hacer, valer todos los proyectos que se me ocurrían en ese entonces. Siempre me encantó la cocina. Sí. Entonces dije, no, yo voy a ir a aprender mis platillos favoritos y todo. Y me recuerdo que en la universidad nos daban esa opción también para aprender lo que era gastronomía y más conocer la gastronomía suiza y experimentar un poco. Entonces fue muy bonito, pero al regresar vuelves nuevamente a tu caparazón. Bueno, a ver, tú tienes que, ven, tienes que pedir permiso, sabes que aquí si vas a salir con tus amigas y todos, tiene que ir una hermana contigo, o si tienes un novio, ¿me entiendes? Sí. Muy protectores. ¿Cuántos años tenías cuando regresaste a tu país? Diecinueve. Estabas todavía chica. Sí. ¿No? Sí. Pero tú ya te querías y te sentías independiente. Sí. Bueno, lo habías hecho, ¿no? En Suiza. Exacto. Y de verdad que tuve un crecimiento enorme. ¿Y qué hiciste cuando regresaste a tu país? ¿Cuál era el siguiente paso? No, pues me volví, me inscribí a la universidad y dije, ok, voy a tratar de buscar algo que se parezca a lo que a mí me gustaba. Entonces ahí fue cuando empecé a sacar administración de empresas turísticas y mercadeo. Entonces dije, bueno, empresas turísticas, puedo ir a trabajar a un hotel o a un restaurante, que era lo que a mí me gustaba. Sí. Entonces dije, perfecto. Encontré mi manera, me gradué, salí, todo perfecto y dije, pues ya te va cambiando todo lo que es el panorama de tu vida. Y siempre me gustó, pero ya priorizabas por otras cosas. Claro. ¿Me entiendes? Entonces ya vas creciendo, ya tomas otro tipo de decisiones en tu vida, siempre con el respaldo de tus papás, por supuesto. Y pues me entré a trabajar. ¿En qué trabajabas? Mira, mi primer trabajo fue con mi mamá, me recuerdo, porque tú sabes que uno de pequeño siempre tienes que pedirle dinero a tus papás. Sí, claro. Eh, papi, ¿me das para tal cosa? Papi, ¿me das para...? Y una vez me recuerdo que lo agarré en un mal momento y me dijo, le digo, papi, ¿me das para eso? No. Me contestó muy feo y dije yo, en mi vida vuelvo a pedirle dinero a mi papá. Imagínate. Entonces dije, no, ya no. Y me recuerdo que fui mi mamá, tenía, tenía una farmacia. Sí. Y le dije, mamá, necesito que me des trabajo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, es que quiero trabajar y mira, yo voy a la escuela y de la escuela pues tengo este tiempo que donde, que en la, en la farmacia puedo ayudarte y puedo hacer mi tarea y tú puedes hacer tus cosas. Ah, ok, perfecto, sí, está bien, ¿quieres trabajar de verdad? Sí, mami, quiero tener mi propio dinero. Bueno, me dijo, está bien, vas a trabajar de dos de la tarde a las nueve que cierro yo, ¿te parece? Perfecto. Entonces mi mamá aprovechaba también para hacer sus cosas y yo me quedaba como controlando lo que es la caja y todo eso y recibía mi dinero. ¿Qué sentías cuando, cuando recibes mucha gente que nos está escuchando, Rosalinda? Esa sensación de ser independiente una vez que ya tienes tu dinero, que tú trabajas, ¿qué, qué, qué sentías en ese momento? Te sientes importantísima, aunque imagínate que en ese entonces me recuerdo que mi primer cheque fue y me lo hizo a mi nombre y todo, eran mil ochocientos lempiras. A mi hija, a mi hija. Mil ochocientos lempiras. Y yo dije, no, qué maravilla. Puedes comprarte tus cosas o puedes guardar ese dinero. Entonces te sientes muy bien, te sientes muy bien y yo siempre he tenido la costumbre de guardar, ¿me entiendes? Ah, no, siempre, siempre guardo el ahorro, el ahorro, porque siempre hay emergencias. Sí. El ahorro, el ahorro. Entonces, para mí fue maravilloso tener mi dinero. Entonces ya, lo primero, ya había pasado el primer paso de ya no estar pidiendo dinero. Claro. Porque no me gustaba que me dijeran, no, te sientes mal. Yo sé que, que, que hay que aprender de todo, pero a esa, a esa edad, no. Te sientes mal. Y dices, no, me dijo que no, me trató mal. Entonces ya te sientes mal. Y dije, yo nomás, no vuelvo a pedir. Y creo que trabajar es, es súper importante para todos, hombres y mujeres, porque, pues, les, les enseña mucho. Muchísimo. Mucha seguridad, independencia, cómo trabajar, horarios, disciplina y todos los beneficios que tiene el, el trabajar. Claro. Claro. Entonces, ese fue mi primer trabajo. Ya después de adolescente, me recuerdo que entré a una empresa de, de, de cajeros, de, que era que se colocaban, de, de esos cajeros, pero no, 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 de los cajeros automáticos. Sí. Y me acuerdo que me dieron el trabajo de relaciones públicas. ¿Eras buena para hablar ya? Sí. ¿Siempre? Sí. Ok. Sí. Me convencía. Mira, a veces no estudiaba. Y, híjole, tengo un examen. ¿Cómo le hago? No, de veras, que escribí, 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 hasta que la maestra decía, no, escribió tanto. Me maría el que le pongo 10. Sí, por lo menos le voy a dar un 6. Claro. Por el esfuerzo. Claro. Me dice, no, mira. Qué importante es hablar, ¿no? Bien. Sí, claro. Entonces me decía, mira, nada de lo que te pregunté está, de lo que, de lo que escribiste, pero de verdad que me gustó el contexto que le diste. Por lo menos te doy un 6. Claro. Qué bueno, por lo menos no saqué cero. Sí, sí, sí. Entonces te acostumbras a tener esa facilidad que eso lo logré gracias a esa oportunidad que tuve de salir. Ajá. Claro. ¿Entiendes? Agarras más confianza en ti. Entonces yo le, no, 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 yo voy a trabajar. No, pero es que mira que no, yo voy a trabajar aquí y me voy a meter y después voy a sacar acá. Siempre muy movida. Muy movida. O sea, ese fue el segundo trabajo y pasaste por otros trabajos después de ese. Mira, mira, eh, me metí a la política. ¿Cómo entraste? Bueno, supongo que todo. Qué casualidad. En algún momento vamos a acabar ahí, pero ¿cuál fue tu primer acercamiento? Supongo, eh, yo tenía en ese entonces, eh, yo ya me había casado en ese entonces con la persona con la que te comento. Sí. Eh, y él está, era un empresario, pero él quería ser diplomado, eh, político. Sí. Quería ser diputado. Entonces me dijo, ¿por qué no me ayuda? Y como yo que había estudiado mercadeo y todo, y a mí me encantaba todo eso, pues le ayudé. ¿Le sabías eso? Le sabía, entonces, que la publicidad, que todo eso y todo, perfecto. Y me acuerdo que quedó de diputado. Perfecto. Entonces yo ya tenía, eh, contacto con el gobierno en el que él estaba. Eh, pues mi relación no funcionó por, por, por otro, para otro programa, cosas que, que, que pasan. Para un capítulo dos. Para otro capítulo, sí. Pero yo tuve esa conexión y dije, no, yo voy a ir a pedir trabajo. Entonces en ese tiempo había como, eh, los viernes y los martes, eh, se llamaba como, como, como tenías esa interacción con el presidente, entonces tú podías. ¿Directamente? Directamente. Wow. Bueno, tenías que hacer fila y todo. Sí, 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 sí. Y yo era como, uf, tenías tu audiencia con todo. Entonces dije, no, voy a ponerme así. ¿Qué, qué presidente estaba en ese entonces? Manuel Zelaya. ¿Han sido buenos presidentes en, en tu país? Fíjate que hemos tenido de todo. Ok. De todo, ¿verdad? Unos te enseñan unas cosas, mejoran unas, otras cosas, pero hemos tenido de todo. ¿Ese en curso, eh, era bueno o...? Fíjate que sí. Era, era, era un presidente que, bueno, centro, centro. Centroizquierda. Sí. Pero muy enfocado al, al apoyo a, a los más necesitados, a, a salarios dignos, a muchas cuestiones que eso te ayudaba, por supuesto, claro, la oposición, claro, que le digas, tienes que pagarle el doble de lo que pagas, lógico que iba a haber como un, un descontento. Claro. Pero dije, no, yo voy a conseguir trabajo. ¿Qué querías hacer, eh...? Mira, en ese momento estaba pasando en un trance muy feo, de mi divorcio, de todo eso, entonces dije, yo no, no quiero, nunca he dependido de nadie, y dije, que no sea el dinero que te ate para estar con una persona con la que te llevas mal, o que estás recibiendo una agresión emocional, o verbal, violencia, ¿me entiendes? Que eso es lo peor. Sí. Y que, y que te pierdas como mujer. Sí. Que te pierdas eso y decir, no, porque es lo que está haciendo, porque es violencia psicológica, financiera, y violencia verbal. Es como cortarte las alas, ¿no? Exactamente, entonces, no, 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 pero es que quiero eso, no, 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 no hay dinero, no es, a ver, pero entonces déjame, no, 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 aquí quedes en la casa. Entonces dije, no, esta no soy yo. Claro. Nunca, nunca, entonces me recuerdo, no, 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 usted no va a ir a pedir trabajo, no me vaya a humillar, que va a ir, a ver, ¿por qué? Tengo que salir adelante, quiero hacerlo, ¿me entiendes? Y error que cometemos muchas hijas o hijos, que tratamos de ocultar lo que nos pasa a nuestros papás. Sí, claro. ¿Me entiendes? Porque tal vez por un berrinche o algo, o por una mal decisión que tú tomaste, no quieres que te digan, te lo dije, ¿me entiendes? Y que te sientas como, ay, que tienes que volver a decirle, no, papá, mira, esto está pasando, mamá, tenías razón. Porque ya estamos grandes, ¿no? Es difícil admitir un error, ¿no? Exactamente, un error, y eso como que te duele. Un error que no es error, es error a ojos de los papás. A ojos de los papás, pero para uno es una experiencia, ¿me entiendes? O la mejor decisión de tu vida. O la mejor decisión de tu vida, porque también eso te ayuda a crecer. Claro. Y dije, no, ni modo, voy a callar, no les voy a decir. Entonces me recuerdo que me fui bien temprano, con mi currículum, todo perfecto, me puse a hacer la fila. Me tocó ella como por las tres de la tarde. Y me dicen, Rosalinda, ¿qué haces aquí? No, le digo, es que, no, presidente, y me acuerdo que estaban todos los ministros y todo. ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu problema? Porque no, no, no dijiste por otro lado que nos llamaran. No, porque yo lo voy a hacer como tiene que ser. Vengo a que me den trabajo. ¿Qué cara hicieron todos? Y me dijeron. Aparte de la que era el presidente, o sea. Sí, y aparte que yo ya lo conocía porque mi esposo estaba en ese entonces, estaba en todo eso. Pero ellos no sabían que yo tenía problemas. Entonces me dice, ¿cómo que quieres trabajar? Sí, lo que sea. A ver, permíteme tu currículum, a ver. Y le dice a, me recuerdo al secretario de, del que miraba de recursos humanos, mira, revisa todo eso, a ver qué, no, pero tú tienes un currículo muy extenso. Aquí damos trabajos más pequeños y todo, no importa. A mí no me importa empezar de cero, de lo que sea. A mí, a mí no me da miedo el trabajo. Pero Rosy, pero mira que aquí no tenemos direcciones ni nada, no importa. ¿Qué es lo que quieres? Mira, pues, lo que haya. Y me recuerdo que me dieron en ese momento, estábamos en ceremonial diplomático y protocolo. Sí. Diplomático. Dije yo, perfecto. Me encanta. ¿Pero estás segura? Claro que me encanta. Sí. Bueno, me lo dieron. Todos sorprendidos porque dieron, ¿cómo es que viene a pedir trabajo? ¿Qué tenías que hacer en ese, en ese puesto? Ay, hermoso. Mira, era la que me encargaba de todas las visitas al exterior del presidente y toda su comitiva. Tenía que, tenía la relación con lo que era con la cancillería. Con, con, con los demás países, ¿me entiendes? El presidente salía de viaje, entonces tenía yo que organizar todo, todo el equipo de, de su, de supervisión, de, de, de todos sus, sus movimientos en el exterior, la agenda. Entonces, era muy divertido. ¿Es tu primer contacto con, con la diplomacia? Sí. ¿Te gustó? Me encantó. Me encantó y recuerdo, me recuerdo que después de, de estar en presidencia, me fui a relaciones exteriores. ¿Cuánto tiempo trabajaste en la presidencia? Estuve como, creo que un año. Y después me moví. ¿A relaciones? Sí, a relaciones, manejando cooperación e inversión internacional. Entonces, y otra cuestión, y dije yo, cooperación internacional, imagínate la oportunidad de poder conseguir ayuda. Sí. Para los más necesitados o cuando se, conseguir nuevas brechas o conseguir becas para otras personas. Me encantó y me acuerdo que me, me, me tocó llevar el tratado de libre comercio con, con ciertos países. Entonces, aprendiste en el camino, porque tu carrera, si bien no fue de relaciones exteriores, ¿tú aprendiste en el camino sobre la diplomacia? Sí. Sobre la, y me encantó. Y me recuerdo que, eh, yo siempre he sido como muy madura. Nunca he, eh, eh, digamos, de la edad que tengo y tú dices, pero piensas diferente, parece como que tuvieras una edad mental totalmente diferente. Entonces, manejaba temas muy interesantes. Sí. Y me decían, no, mira, qué bien. Me daban las cosas más difíciles, como tú sabes, que en todos los trabajos siempre encuentras personas como que te quieren poner, poner el pie para que no te vaya bien. O calar, decimos en México. Exacto. A ver qué, si estás para el papel o no, para el puesto. Exacto, y encuentras también a los que son de carrera, a los diplomáticos y cómo es posible, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. Esos roces que en toda, en toda empresa y en todo trabajo los tienes, pero que con tu, tu trabajo y tu esfuerzo sale adelante. Y me recuerdo que me daban lo más complicado y siempre lo resolvía. Y así fue, entonces me acuerdo que mi primer cargo me dicen, no, mira, necesito que vayas a supervisar Guatemala, que vayas a Panamá para ver esto y lo otro, porque hay ciertos problemitas y reuniones con Proyecto Mesoamérica. Me encantaba. Sí. Me encantaba y como que tú cierras un ciclo que dices, ok, perfecto, no funcionó esto, ya le das, le das vuelta a la hoja, pero tienes la oportunidad de que se te abre otro panorama y era mi trabajo. Y me recuerdo que en ese entonces, ya después, me nombraron como embajadora itinerante, ¿me entiendes? Que era, era un cargo, claro, era un cargo estando en Honduras. Sí. Pero que tenías que andar saliendo. Entonces, ah, dije yo. Eso es lo mío. Eso es lo mío. Y pasó un buen tiempo y me recuerdo que al momento, me decía, siempre me decían, a ti te queda chiquito quedarte aquí en Honduras. ¿Quién te decía eso? Siempre me lo decía el presidente o me lo decía el canciller o las personas con las que platicábamos. Porque a mí me decían, Rosalinda, necesito que hagas 120 cartas de agradecimiento para todos los presidentes, pero con diferente texto. Sí. Las 120 cartas, sí. ¿Y para cuándo las ocupa? No, las ocupa para pasado mañana. Créeme que yo no dormía y al día siguiente él tenía las 120 cartas en su escritorio del canciller. Aquí están para revisión. Así. Fuiste siempre responsable. Muy responsable. Muy. Nunca dejaba acumular. Sí. Tú me decías algo y en ese momento lo tenías. Entonces, resuelve eso y ya lo hacía. Mira qué tal cosa, ¿no? Ya lo hice. ¿Me entiendes? Entonces, todo siempre era ya, ya, ya. Muy, muy activa. No me, no me gustaba tener nada acumulado. Y me acuerdo que me dicen, Rosalinda, hay un problema en la Embajada de México. A ver, cuéntanos. Me acuerdo que se siente el canciller conmigo y me dice, no, es que, mira, hace poco falleció el embajador y hay unas cuestiones que tenemos que ver. Eh, hay mucho problema en esa embajada. Eh, porque no vas a ver qué es lo que pasa. ¿Ya habías venido a México? No. ¿No habías venido a México? No, 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 no. ¿Qué, qué opinión tenías de, de México? No, maravilloso. Imagínate, en, en Honduras, mirábamos las mismas telenovelas. Escuchábamos la misma música. Eh, mucha influencia mexicana. Los mismos artistas que el mariachi, todo igual. Sí. Pero no había tenido la oportunidad de venir. Y en ese momento dije yo, bueno, está bien, ¿no? Ve una semana para ver qué diagnóstico haces y haces una reestructuración de todo lo que está pasando ahí. Sí. Ok, perfecto. Y me acuerdo que cuando llegué yo estaba tan emocionada. Emocionadísima. Ciudad de México, ¿verdad? Ciudad de México. Y yo siempre he sido muy devota de la Virgen de Guadalupe. Sí. Entonces dije yo, lo primero que quiero ir es ir donde la Virgen. Quiero conocer, quiero, quiero sentirla y quiero ver. Me acuerdo que llegué y la vi y yo dije, no puede ser. Me acuerdo que se me pararon. Con el escalofrío que sientes y aquella devoción y aquella emoción. Y me puse a llorar. Y me recuerdo que en ese momento le dijo, Virgencita, te pongo todos mis problemas en tus manos. Ajá. Estoy pasando en una situación muy difícil. Estoy organizando mi vida. No sé qué hacer. Me siento, me siento confundida, agobiada y todo. Y me recuerdo que me puse y me puse a llorar y a llorar. Y le conté mi experiencia en ese momento. Y dije yo, ¿qué daría yo por lo menos verte una vez al mes? Poder venir a platicar aquí contigo y todo. Y me desahogué. A la pobre debe haber dicho, pobre esta niña. Ya está acostumbrada. Ya está acostumbrada. Pero ya, 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 ya. La siguiente. Y me fui. Sí. Entonces fui y resolví todos los problemas. Estuve ahí la semana. ¿Sí había un problema grave aquí en la embajada? Sí. Sí. Sí había un problema grave que hasta tuve que ir al Ministerio Público para ver ciertas cuestiones. Se habían perdido ciertos documentos. Muchas cosas. ¿Cuál es la relación, Rosalinda, entre Honduras y México? ¿Cómo nos llevamos? Es una relación muy buena. Siempre hemos tenido una muy buena relación en ese entonces. Pues mucha cooperación. Sí. Digamos, hay ciertas cuestiones que importamos y exportamos. Siempre la ayuda. También el tema migratorio en aquel entonces. Era más leve que el de ahora. Pero siempre había mucha, mucha comunicación. Muchos empresarios. Sí. También. Y ante todo, personal médico. Sí. Muchos hondureños venían a estudiar a México en cuestiones de salud y ingenieros. Porque decían, no, México, imagínate un país donde hay tantos sismos y que todo eso. Una ingeniería maravillosa. Sí, claro. De la mejor, la UNAM. No, una maravilla. Sí, 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 sí. Entonces, y también gente que venía a sacar sus estudios como para militares o tomar cursos y todo. Mucha conexión. Sí. Mucha conexión, mucho, mucho trabajo. Entonces, dices, es nuestra, es la segunda embajada más importante que tenemos. ¿Me entiendes? Para nosotros, para, para lo que nosotros hacemos. Estamos en Honduras, Estados Unidos primero, y después es México. Sí. Por todo, por todo el comercio que manejamos. Entonces, era crucial de resolver ese problema. Y me recuerdo, y llegamos, pues, le di una solución. Me recuerdo, se lo presenté al canciller con todo mi, mi informe y todo perfecto. Le encantó. Ah, muy bien. Yo seguí mi vida. Sí. Seguí mi rumbo. Y me recuerdo que siempre había problemas con el embajador que querían mandar a México. No sé qué pasaba. Siempre, siempre. Hasta que de repente un día me dicen, Rosy, ¿no te quieres ir para México? ¿Qué pasó? Volvieron a resolver. No me digan que hay otra crisis por allá. No. ¿No te quieres ir como embajadora? Guau, guau, guau. Y le digo, ¿cómo? Sí, como jefe de misión. No, le dije, yo estoy bien aquí. Ahí, ahí viene el miedo, ¿me entiendes? Ya. No, 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 no. Yo estoy bien aquí. Estoy muy contenta. No, 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 Rosy. Es una locura que te hayan hecho esa propuesta, ¿no, Rosalinda? Sí. Para mí yo sentí que era una locura porque dije, no, ¿cómo? Es una responsabilidad muy grande. Claro.